Hola chiquillos, yo soy Pabla y hoy día les traigo el wrap up del mes de noviembre En noviembre leí 5 libros, bueno 6, pero fueron 5 libros los que cerré ese mes y además leí uno de The Borrowers como ya saben que los estoy leyendo Entonces como siempre vamos primero con las estadísticas Como les decía, en noviembre leí 5 libros, pero fueron 6 autores ya que uno era colaborativo En total fueron 4 autores hombres y 3 autoras mujeres Respecto a la década de publicación, dos de ellos fueron escritos en los años 50 Uno de ellos en la década de 2010, otro de ellos en la década del 2000 y uno previo a 1900 En cuanto al formato, 4 de ellos fueron en formato físico y uno de ellos fue un ebook Respecto a los países de los autores, leí 2 libros de un autor francés, pueden imaginarse quién es Y leí a 4 autores estadounidenses Finalmente respecto a las temáticas, leí 2 novelas históricas, 2 de fantasía y una de terror, quizás o algo así Y bueno, ahora con los libros El primer libro que terminé durante el mes de noviembre fue Sleepy Hollow and Other Stories de Washington Irving Es una recopilación de historias de Washington Irving que es el famoso autor de la leyenda del jinete sin cabeza Tienen 6 historias dentro de este libro Son súper cortitas pero son muy densas en la página Y la verdad es que no fueron fáciles de leer porque el inglés que usa es muy antiguo quizás Se me hizo bastante complicado en algunas ocasiones y perdía la atención fácilmente en algunas historias Pero hubo otras historias que eran como quizás dentro de ellas eran mucho más entretenidas, mucho más interesantes Y por eso también las leí con mucha más atención Entonces, las historias que trae este libro son The Legend of Sleepy Hollow Que es la leyenda de Sleepy Hollow Que es cuando cuentan la leyenda del jinete sin cabeza Rip Van Winkle Es la historia de un señor que desaparece y muchos años después vuelve Pero él no sabe que han pasado muchos años después Ese me gustó a calidad Después está The Spectre Bridegroom Que es el el novio el espectro el novio una cosa así que también fue súper choro Se trata de una como en la antigüedad como en Alemania quizás Una chica que se va a casar con su novio pero el novio va a la guerra y no vuelve de la guerra Y como que aparece su espectro o sea lo que nosotros creemos Y bueno después tenemos The Devil and Tom Walker Que es el demonio y Tom Walker Que hacen un trato con el diablo también fue bastante interesante Pero de todas maneras creo que mis favoritos fueron Rip Van Winkle Después tenemos The Pride of the Village o El Orgullo de la Ciudad Honestamente no me acuerdo mucho de él Porque este fue de esos libros que en verdad no logré ponerle mucha atención Y finalmente está Old Christmas o la antigua navidad Donde van contando los distintos momentos de la navidad en una como en una villa quizás No sé Y como que muestran la navidad, la previa de navidad, el día de navidad y la cena de navidad Fue como chori pero de todas maneras no fue el mejor de todos Mis favoritos fueron Rip Van Winkle y The Devil and Tom Walker o El demonio y Tom Walker Los siguientes libros que les quiero contar son Los Reyes Malditos 5 y 6 O sea La Loba de Francia y La Flor de Liz y el León por Maurice Rohn De estos dos libros ya les subí reseña así que les voy a dejar la información en la i Y abajo en la cajita de la descripción Pero bueno como saben es la continuación de La saga de los Reyes Malditos Que a mí me está gustando mucho Ya me va quedando solo el último libro En estos dos libros vemos el reinado de Carlos de la Marche o Carlos IV Y el reinado de Felipe VI o Felipe de Balboa Y ya empezamos a ver la interacción entre Inglaterra y Francia previo al inicio de la Guerra de los Cien Años Y vemos las aventuras amorosas de la reina de Inglaterra Isabel Que es una de las hermanas de parte de estos reyes No voy a entrar en detalles con respecto a Los Reyes Malditos Porque la verdad es que siempre les he hablado mucho de ellos Pero que sepan que estos dos libros me gustaron harto Me gustó más el sexto que el quinto Pero de todas maneras son súper buenos dentro de ellos Otro libro que terminé durante el mes de noviembre Fue El dragón de su majestad por Naomi Novik Que es el primer libro de una saga que se llama Temerario Y este libro me gustó caleta De verdad es de fantasía Se trata de un señor que es marino Que su arco, bueno, está ambientado en la época donde Napoleón era emperador de Francia Y quería como tomarse de toda Europa Y seguimos con un capitán inglés que es Lawrence Quien en una batalla se toma en un barco francés Y encuentran en ese barco francés un huevo de dragón Que está a punto de eclosionar ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando un huevo de dragón eclosiona Tienes que al tiro como domar al dragón Para que éste quede a tu servicio Y no se transforme en un dragón salvaje Porque la fuerza aérea en esta época son los dragones En Inglaterra tienes súper pocos dragones en comparación a Francia Entonces es súper importante que no dejen ir a este dragón Este dragón se llama Temerario Y la verdad es que es genial Porque el dragón puede hablar Que es lo mejor de la vida Y es demasiado inteligente Y de verdad las conversaciones que tiene Temerario Con el resto de la gente Como desde su vista, desde el exterior Como no entendiendo eso de tener que hacer caso A las órdenes de todos los militares Y qué sé yo Es genial Bueno, el tema es que este capitán Tiene que dejar la marina Y unirse a la fuerza aérea Y vemos su entrenamiento Y sus primeros enfrentamientos Dentro de esta guerra contra Napoleón Y la verdad es que me encantó Me encantó muchísimo Y me da demasiada rabia Que haya sido Alfaguara el que lo publicó Porque Alfaguara nunca, nunca, nunca Continúa la saga Y son como siete libros Por la Chu Entonces Rabia po Esta me lo prometí a una compañera de trabajo Y la verdad es que me encantó Quiero seguir leyéndolo Así que yo creo que voy a tener que seguir la saga algún día en inglés Porque de verdad creo que solo publicaron el segundo Y después de eso no lo he encontrado Y acá en Chile No está Así que Oh, qué rabia Pero oh, fue tan bueno Me encantó De verdad Era como Esta es la fantasía que más disfruto Así como con aventuras Y con dragones Y más encima la histórica Y ustedes saben lo mucho que a mí me gusta la novela histórica Así que no Este se llevó como todos los premios de este mes Por lejos Y el último libro que terminé durante el mes de noviembre Fue The Ferecious Force De Sara Novke y Michael Anderle Que es un libro De una saga que se llama Unstoppable Lib Buffon Que es una saga de fantasía urbana Donde nuestro protagonista Lib Es una chica que es Un magician Es como una hechicera Y hay toda una sociedad de los hechiceros Que tienen su magia registrada Y usan como tecnología Para como seguir su magia Y todo esto El tema es que Los magos están dominados por un Por un consejo Que es el consejo de los siete Ya Que son siete familias De estos magos Que son los que van viendo Que las leyes se cumplan Que las relaciones con las otras criaturas mágicas Estén bien Y todo ese tipo de cuestiones El tema es que Dentro de ese consejo Están Hay siete consejeros Y cada uno tiene Por el otro lado Un guerrero Y a Lib le toca transformarse En guerrera por su familia No warrior ¿Por qué le pasa esto? Porque bueno Antes el consejero Y el guerrero Eran sus papás Pero sus papás Fallecieron misteriosamente Después de esos cargos Los tomaron sus hermanos mayores Y sus hermanos mayores Acaban de morir También bajo circunstancias Muy sospechosas Entonces le toca a ella Y a su hermano menor Tomar estos cargos Y ellos hacerse cargo O sea Y ellos ser parte De este consejo De los siete Y la verdad es que Bueno Eso es lo principal Y la gente normal No sabe que la magia existe Y bueno Entre medio Tenemos gigantes Elfos Que son como medio hippie Tenemos Las hadas Que son como súper vanidosas Y son hasta medio estúpidos Hay otras criaturas pequeñitas Unos duendecitos Que limpian El tema es que Hay un montón de criaturas Y es muy chistosa Eso es lo mejor de esta saga Es muy muy divertida Porque los diálogos Los personajes Son todos muy ocurrentes Como que se nota que Los autores se toman Con mucho humor Y que trabajan demasiado bien juntos Porque los diálogos En general Son súper ingeniosos Y bueno Este que leí Durante el mes de noviembre Fue el octavo libro De esta saga Que tiene doce Y ya leí el nueve Y la verdad es que Lo empecé el año pasado Después leí Los primeros siete libros Así como De un paraguazo Y Dejé de botar La cuestión Porque de repente El mes pasado Se me ocurrió leer El octavo Y nada Pues me encantó Lo pasé chancho Así que ya leí el noveno Y espero próximamente Yo creo que en enero Estar terminando la saga Porque me encantó No es como cinco estrellas Para nada Pero es divertidísima De verdad Es divertidísima la saga Así que lo he pasado chancho Así que como ven Lo he pasado bien Durante el mes de noviembre Fueron muy buenas lecturas Si bien no fueran tantas Creo que Fueron muy provechosas Bueno y por último El que no incluyo Mis estadísticas Pero que leí Fue el segundo libro De The Borrowers Que es The Borrowers Affield Por Mary Norton En este libro Vemos como La familia de la que les hablé La otra vez Homily Podiarrity Tienen que irse De esta casa A la que vivían Y empezar a vivir En el exterior Y es demasiado divertido Verlos tratar de acostumbrarse Como a vivir En el pasto Tratando de conseguirse comida Deciendo que iban a ser vegetarianos Porque no podían cazar Y conocen a otros Borrowers A otros pequeños inquilinos Y estuvo muy bueno De verdad me ha divertido Caleta Espero durante el mes de diciembre Terminar todos los que me faltan Bueno chiquillos Sé que de repente Agarré demasiado vuelo Pero es que de repente Hubo algunos libros Que me gustaron muchísimo Y bueno Contarles que también avancé En Strange The Dreamer Así que voy bien Y avancé Caleta En otros libros Pero que no alcance A terminarlos Durante el mes de noviembre Pero espero Ya en el wrap up de diciembre Decirles todos los que me faltan Y bueno Como siempre Si tienen algún comentario Si han leído Algunos de estos libros Algunos les llamó la atención Conversemos en los comentarios Y no se olviden De dejar me gusta Suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En una próxima ocasión Bye